fiesta y polémica los encuentros amistosos entre la fiscal y sus investigados la fiscal general se defendió asegurando que el encuentro con ricardo roa fue fortuito en medio de la celebración de cumpleaños del director de la policía la fiscal general luz adriana camargo no termina de salir de una polémica para saltar a otra primero fue duramente cuestionada por la apertura de una noticia criminal contra la directora de la revista semana vicky ávila en lo que para muchos fue una respuesta a los intereses del presidente gustavo petro y ahora tuvo que salir a reconocer que asistió a una fiesta de cumpleaños en la que compartió con el presidente de copetron ricardo roa el hecho encima tendría por qué despertar el interés de la opinión pública si no fuera porque roa está siendo investigado por la entidad que dirige camargo por la supuesta financiación irregular de la campaña de petro presidente en el año 2022 yo también tengo vida y asisto a cumpleaños dijo la fiscal cuando fue cuestionada sobre su asistencia en la reunión social que congregó a varios miembros del gobierno entre ellos los ministros de defensa iván velásquez y el interior guau fernando cristi hable con ellos como sea se habla en una reunión social añadió el agasaje fue en la casa del director de la policía el general william salamanca en el norte de bogotá donde también se dijo que habría asistido a laura sarabia directora del departamento administrativo de la presidencia daba sin embargo finalmente se confirmó que no asistió el general salamanca estaba de cumpleaños y me invitó a su casa a celebrar en ese evento como suele suceder había personas amigas y uno de los amigos del general salamanca es el presidente copetron el señor roa respondió la jefe del ente investigador para restar importancia al encuentro camargo afirmó que no es la primera vez que coincide en eventos sociales con el presidente copetrol dijo que ha tenido reuniones para tratar otros temas relacionados con sus funciones ya entendemos por qué la justicia no actúa a pesar de las múltiples denuncias de corrupción en el gobierno se lee en uno de los comentarios en la red social x tras hacerse público el amistoso encuentro a ricardo roa la fiscalía lo investiga por una presunta violación de los topes de financiación de la campaña de gustavo petro en 2022 cuando era el gerente de la campaña por esos mismos hechos el consejo nacional electoral sened le formuló pliego de cargos junto al presidente petro por la posible extralimitación de topes en más de 5 mil 355 millones en la aspiración del 2022 pese a la engravedad de los señalamientos que pesan sobre el presidente copetrol y la investigación en su contra la fiscal advirtió que estos encuentros seguirían ocurriendo voy a seguir teniendo reuniones porque el presidente copetrol tiene de hecho un proyecto conjunto con la fiscalía y un grupo de pistales para investigaciones que son muy importantes para nosotros naturalmente en el desarrollo de ese convenio también conversamos y siempre en torno a los temas oficiales que nos convocan agregó la polémica sigue servida estos encuentros han sido duramente cuestionados para algunos críticos la fiscal general por su rol en lugar de normalizar estos intercambios sociales debería mantenerse al margen del gobierno y de las personas contra quienes su entidad tiene procesos abiertos además este tipo de eventos aviva en las críticas de la oposición que advierte de una parte de independencia y autonomía del ente acusado ella la fiscal pareciera estar recibiendo órdenes de petro recuerden que petro en la anterior fiscalía dijo que él era el jefe del fiscal a pero hoy guía vila al ser notificada de la apertura de un proceso en su contra por haber revelado los petro vídeos una serie de grabaciones donde se escucha varios miembros de la campaña petro presidente hablando de las jugaditas para llegar a la casa de nariz lo cual finalmente sucedió lo paradójico es que la investigación de la fiscalía no se dirigió a esclarecer estos presuntos hechos ilegales sino la divulgación de las grabaciones pareciera que hay un favorecimiento de la fiscalía hacia el gobierno y sus aliados dice otro usuario en redes sociales aunque no es más que especulación a líderes de opinión políticos y ciudadanos en general les preocupa que hay una línea marcada desde el gobierno hacia la fiscalía para su propio favorecimiento casualmente la semana pasada el país expresó su indignación y rechazo por la apertura de un proceso de investigación contra lina castilla la mujer que hace cuatro años denunció por acoso sexual al amigo de petro y actual presidente de rtbc colman morris ahora será acusada por la fiscalía de los delitos de injuria y calumnia los hechos habrían ocurrido en el año 2019 cuando morris era concejal de bogotá en ese momento según la mujer el político la acosaba constantemente con comentarios sobre su vestuario y cuerpo además de las típicas frases por ir en falda soy de rasgos morenos un día salió el primer comentario reducido a que quería estar con una morera y me guía malo dijo lina en ese momento quien ahora deberá enfrentarse a morris uno de los más poderosos aliados del gobierno la fiscal camargo cercana al ministro de defensa quien a su vez es amigo del jefe de estado ha impreso ser la realidad en las denuncias públicas del mandatario por estos días por ejemplo aceleró la investigación por la supuesta compra del software espía pegasus durante el gobierno del expresidente iván duque una investigación reclamada por el propio petro